Este es el cuarto Grand Prix que organizamos como promotora, el más grande en premiación en cantidad de jugadores y es un torneo oficial de la Confederación Panamericana de Vial. Ellos otorgan el aval y por lo tanto otorga puntos para el ranking panamericano. Es un incentivo mágico en los jugadores, no solamente está la bolsa de premios, sino el hecho de ganar puntos y además al ser un Grand Prix super que tiene esa categoría por la cantidad de dinero que se reparte y por la cantidad de participantes, este torneo al ganador le va a dar 50 puntos de ranking cuando normalmente lo que se da en un torneo normal es 30 puntos. Son 6 países, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Este es el primer día, esto se va a llenar, lo que pasa es que muchos saben que en estas rondas todavía hay muchos partidos que son bastante disparejos porque vas a ver enfrentamientos entre jugadores muy fuertes contra jugadores que vienen con la expectativa de únicamente competir, ¿me entiendes? Natural. Entonces a medida que se va depurando la clasificación, cuando ya van quedando los 32 finalistas, en ese momento ya son partidos de alta tensión que la gente no se los quiere perder. El ganador se va a ganar, además de los 50 puntos de ranking, 5.000 dólares, así que no es poca cosa te digo, estamos bastante cerca de lo que se da en una Copa del Mundo. Y el ambiente es muy bonito porque ves que el público está muy cerca de los jugadores, eso crea mucho calor y una atmósfera muy especial para competir tanto para el espectador como para el deportista.